Recién nos fuimos a comer a un plan más arriba. Nos encontramos con una academia o algo así, que parece que fuera para gringo porque está el letrero escrito en inglés. Nos damos cuenta que también estamos siendo, aparte de que usamos un lenguaje que no es propio de esta tierra, invadimos este lenguaje, que es lo poco valioso que nos pueden haber dejado, lo que nos invadieron, y lo llenamos de cosas que también son de otros lados. Entonces, llegamos al punto en que si ponemos un local, le tenemos que poner un nombre en inglés. Si hacemos un grupo musical, le tenemos que poner un nombre en inglés, claro. Y si no es en inglés, por lo menos que parezca en inglés. Entonces, esto se llama poner cassette. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!